2 de octubre de 2020 En esta aventura íbamos a ser 4 aventureros. Desgraciadamente al final solo pudimos acudir 2, pero comenzamos igualmente con muchas ganas esta aventura. Empezamos nuestra aventura en Arrecife, actual capital de la isla de Lanzarote. Nuestra intención es llegar hasta el norte para ver desde lo alto la isla de La Graciosa, primer puerto que se nombran en las crónicas normandas de la conquista de Canarias. Por supuesto empezamos con un buen chute de hidratos de carbono. Para llegar hasta el mirador del río, desde donde podíamos ver la isla de La Graciosa, nos esperaba una intensa subida. Así que nuestra primera meta era aprovisionarnos de comida y agua para todo el día. Me parece interesante destacar que la isla que se encontraron aquellos conquistadores normandos a su llegada en 1402 podía diferir bastante de la que conocemos hoy día. No ya por sus avances, su población y eso, sino su estructura natural. Desde su llegada a principios del siglo XV hasta nuestros días, ocurrió un gran hecho en la isla. La erupción de los volcanes de Timanfaya entre 1730 y 1736. Esas erupciones conformaron y cambiaron totalmente la morfología de la parte sur de la isla de Lanzarote. Ahora mismo nos encontramos en la parte norte y los restos volcánicos que vemos son bastante más antiguos. son las cenizas volcánicas del volcán de la corona, al que nos vamos acercando poco a poco. Bueno, aquí estamos en el comienzo de esta aventura, la conquista tras la huella de los conquistadores normandos de... De Normandía. De Normandía. La conquista tras la huella de los primeros conquistadores de las Islas Canarias. En Lanzarote, primera isla, donde llegaron estos conquistadores llamados Jean de Bettencourt y Gadirfer... Y Gadirfer de la Sal. De la Sal. Bueno, en español de la Sal, si nos ponemos un poco francófonos, de la Sal. Es que yo tengo estudios. De la Sal. Yo saqué la eso. Estamos a los pies del volcán de la corona. Bueno, ahora mismo no se ve. Queda aquí detrás de estas laderas. Y esta es la costa noreste de la isla. Al fondo, no sé si se podrá ver bien, el Roque del Este. Por aquí, al norte de esta costa, llegaron los conquistadores hasta la isla de La Graciosa, donde hicieron su primer fondeo, en busca de los habitantes de la isla. No sabemos si en principio bajaron por esta costa con su barco o bajaron por la costa oeste. No pone nada en las crónicas. Lo que sí pone es que su primera expedición fue en busca de los habitantes de la isla y que esta fue infructuosa en su primera salida. ¿Algo que añadir? Yo sí, que llevamos subiendo una cuesta tremenda y tengo los 4 y 6 a punto de reventar. Se oirá mucho viento seguramente aquí, así que igualmente voy a cortar esto y lo pondré en off. ¡Que vienen los normandos! Vamos a subir hasta el pueblo de Ye, uno de los pueblos con el nombre más largo de España. Ye, Y, E. Igualito, igualito que los pueblos del País Vasco. Sencillito. Como veis, el precipicio es impresionante. Estos se llaman los Riscos de Famara y Watifay, creo que son. Aquí abajo tenemos la playa del Risco. La cual solo es accesible a través de lantas por el mar o bajando el barranco por un pequeño caminito que se llama Camino de los Gracioseros. Por fin hemos llegado ayer. ¿Ayer? Ayer, ayer. Ayer no, hoy, ayer. Y bueno, este es uno de los mejores momentos de estas aventurillas. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos... ¡Ey! Por allí, no sé si se verá algo... Por allí venimos, de aquellas montañas de allí al fondo. Hemos subido al paso, al zig zag de Aria, que yo lo llamo. Estamos casi a muy poquitos metros de la altura máxima de la isla. No sé si se me estará escuchando con la mascarilla. Y ha sido rompedor. Bueno, para él no, porque está súper en forma. Va, va. Me hacía patata. Me hacía leo, ¿no era? Bueno, pues eso, después de subir al paso, estamos cerca de la Peña del Chacha, que es el punto más alto de la isla. Y ya nos queda ahora una buena bajada y buscaremos ya un sitio para dormir. Estamos realmente reventados. Hemos tenido dos subidas muy fuertes. Y nada, ahora a disfrutar de la bajada cuando nos tomemos aquí un cafecito de recovery. ¿Re qué? Recovery. Estamos al lado de las Peñas del Chacha, el punto más alto de la isla. Allá abajo podemos ver un vuelo por el que pasamos esta mañana. Arrieta. Malas. Punta mujerín. Hemos dado toda la vuelta hasta el norte. Hemos subido por el volcán de ahí del final. Volcán de la Corona. Ellos hemos dejado hasta aquí. Hemos vuelto a bajar hasta Aría. Y hemos subido hasta aquí. En total llevamos 40 kilómetros y medio. Con dos fuertes subidas. Y ahora vamos a dirigirnos hacia el lugar que en las crónicas de los conquistadores normandos llamaban La Gran Aldea. Hoy día conocida como la Villa de Teguise. El tiempo aquí arriba se ha puesto malísimo. Ha cambiado. Se ha nublado todo y parece que puede llover esta noche. Así que tendremos que buscar un buen sitio para dormir. A ver si encontramos algo con tejadillo o por lo menos que nos recuerde el viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos llegado a este valle. Estamos a pocos kilómetros de la Villa de Teguise. La gran aldea como la llevaban los conquistadores. El valle es tierra rojiza. La verdad es que a mí me encanta. Hace un poco de viento. Pero bueno, es lo que toca en esta isla. Allí al fondo donde están las palmeras hay los restos de una antigua construcción. Un caserío o un cortijo, como se llama en Andalucía, en ruinas. Pero los muros están en muy mal estado y no queremos meternos ahí porque puede caer piedra. Entonces vamos a buscar un rincón por aquí, por este valle. Y para escondernos un poquito para pasar la noche. Vamos a buscar. Bueno, aquí estamos. Esta es la zona de acampada de esta noche. Muy cerca del antiguo caserío que está ahí entre las palmeras. A unos 4 kilómetros de la Villa de Teguise. O lo que llamaban la gran aldea, como dije antes. Y este es el sitio de acampada. Aquí montaremos nuestra carta, nuestro divac. Camuflados aquí al lado del arbusto. Y aunque la zona es un poquito guarra, te tierra muy suelta. Y el tiempo está muy inestable. Ya estamos agotados. Ya aquí me voy a quedar. Eso ya ha terminado. Aquí quedamos. Acampamos como si fuéramos los activos exploradores. Esa maná de capullos que iban haciendo esclavos por todos lados. Y nada, como decía, el tiempo está muy inestable. Esperemos que no llueva esta noche. Porque si no esto se va a convertir en un barrizal. Y la verdad es que aunque hace viento, la zona está muy, muy tranquila. Y creo que podemos pasar una buena noche aquí. Si no llueve, si no llueve. Ya, lo menos de la mañana,, pe bienpleja. Porés, nanó, déjame verlo en un barriolín. Y el nariz. imagino знаю dónde se va a convertir nos patiently. Persona Stacy que piensa suerte. Deja la luz. Y la luz. Vamos a hmm. Tyr. La 알�i��. ¡Gracias!